Mira, yo creo que el ciclo olímpico pasado, como bien mencionamos, fue un ciclo olímpico de mucha ansiedad en nuestros atletas, pero esa misma ansiedad en muchas ocasiones se produce en un resultado positivo, como que uno le pone más ganas cuando las cosas son más retantes. Y lo que queremos es ahora, si Dios lo permite, que no tengamos ningún daño atmosférico natural, que los pueda ellos sacar de concentración. Tenemos los recursos económicos, tenemos muchos planes de trabajo para ellos. Ellos saben ya que pueden ganar, que pueden subir al podio. Las medallas cada vez inspiran y motivan mucho más. Tenemos una delegación muy joven que fue este ciclo olímpico pasado, así que estamos muy contentos y muy ávidos de poder trabajar con estas delegaciones poco a poco. El próximo año va a ser complicado. Tenemos los Juegos Centroamericanos en junio, tenemos unos Juegos Panamericanos en octubre. Octubre no siempre es una buena fecha para muchos de los deportes que no están en su temporada pico, pero tenemos que trabajar con todo eso. Así que esa es parte de la tarea que tenemos ahora en nuestra mano. Yo estoy enfocada en todo lo que es el plan estratégico. El plan estratégico tiene cinco ejes, tiene más de 30 proyectos. Y realmente yo voy a enfocarme en que este ciclo olímpico, aparte de nuestros Juegos, que siempre son nuestra prioridad, yo voy a estar enfocada en ese plan estratégico porque realmente es lo que nos va a llevar de forma consistente y de forma ascendente a ser una mejor institución. Yo lo que quiero es que en el 2024 nos podamos sentir todos orgullosos de lo que ha hecho el Comité Olímpico con sus finanzas, con sus procesos, con sus resultados, ¿verdad? Y que no haya duda ninguna del trabajo que estamos haciendo. Y en ese va a estar enfocado. Ahora mismo hay un proyecto radicado de ley que vamos a trabajar y que vamos a entregar su ponencia el primero de marzo. Pero hay que ver también de dónde surge, ¿verdad? Siempre surgen comentarios, pero son comentarios sin fundamento ninguno, porque nosotros nunca hemos ocultado ninguna información, pero ninguna institución sin fines de lucro está en el día a día diciendo en qué gasta su dinero. Nuestra inversión está ahí, está puesta. Nosotros queremos atender el asunto de forma transparente, queremos publicar nuestros estados financieros, pero un estado financiero de una institución sin fines de lucro no es fácil de entendimiento para el público en general. Lo queremos hacer y lo vamos a hacer a partir de este año. Así que nosotros realmente queremos esa transparencia con el país. Nunca hemos ocultado información. Nosotros no tenemos ningún señalamiento de nadie. O sea, chica, esto es un tema que alguna gente, algunos sectores traen de vez en cuando, pero sin fundamentos ninguno, porque realmente nunca ha habido un señalamiento. Yo nunca he tenido un señalamiento. Nosotros entregamos a todos los financieros a todas las agencias de gobierno. Nosotros entregamos informes trimestrales de todas nuestras transacciones de fondos legislativos al Departamento de Reacción y Deportes. Informes completos, con día a día cada transacción que se hace. Y nunca hemos tenido ningún señalamiento. Así que yo realmente, pues, es un tema que a veces pienso que lo hacen simplemente para dañar la imagen, la credibilidad. El éxito también que ha tenido el Comité Olímpico en los últimos años, pues, siempre eso no le cae bien a todo el mundo. Y yo puedo entender, ¿verdad?, que hay gente que quiera un poco acelerar las imágenes de las instituciones. Hay un sector del país que se dedica a eso. Hay otro sector del país que eso no es realmente no relevante. Pero nosotros, de buena forma, estamos tratando de atender el asunto para que ya se acabe ese issue de nadie por todas. Gracias.